hola que tal amigos bienvenidos sean una vez más a mi canal en esta ocasión estoy con mis colegas dj ocampo y dj che sosa les traemos para ustedes el revisado de esta bucina viene siendo la qvc kw 152 hay muchos vídeos en el mercado pero casi no hay en español así que vamos a tratar de explicarles más o menos todas las especificaciones y de qué se trata continuamos bueno amigos esta bocina la verdad que se oye increíble como viene siendo de gama alta tenemos por aquí por el frente mira pásale para acá colega con la cámara esta parrilla es una parrilla de acero muy reforzada a diferencia de las otras que tiene una malla muy muy suave esta está muy reforzada aquí tiene el emblema de qvc muy grande tiene una bocina de 15 pulgadas que se escucha increíble la diferencia de las otras bocinas es que ésta la puedes utilizar como tiro largo o si no cuentas con unos bajos simplemente en el menú le pones la opción de grave y se va a convertir esta en una bocina que te reproduzca frecuencias bajas y el driver es un es un driver de tiro largo increíble el sonido vamos a darle vuelta para este lado para que ustedes puedan apreciar como pueden ver tiene este diseño ya que también la pueden utilizar como monitor si es que así lo desearán pero esta bocina la trabajan demasiado los grupos las bandas porque con esta no se quedan cortos aparte tiene aquí las agarraderas que son de aluminio y el emblema de qvc bien grande la la caja o la constitución de la bocina viene siendo de madera de madera rígida el texturizado es de primera calidad nada que ver con otras marcas mira si me ayudas aquí camarada le damos la vuelta eso es todo mira acerca de para aquí colega aquí tenemos una entrada de auxiliar para que ustedes fácilmente conecten su teléfono tienes por ahí su teléfono mira simplemente con acceder al teléfono ya podemos manipularla ya que tiene volúmenes independientes acá tenemos una ganancia de volumen y aquí tenemos otra tiene dos entradas tipo mono tiene supuestamente esta entrada de control remoto que nunca lo desarrolló que hoy si simplemente lo dejaron aquí como prototipo pero no no sé no se desarrolló ahora toda la amplificación es de primera calidad acá tenemos el a y el b y el c los cuales nos permiten compartir señal ya sea para otra bocina o directamente al bajo desde aquí nosotros mandamos la señal para abajo y ya podemos completar la configuración es una bocina muy chingona es de 1000 watts exactamente el amplificador es de clase de así que viene nada más aquí es qs y costa mesa california ensamblada en china la compañía qs y tiene fábricas en méxico en china eeuu y me parece que inglaterra esta fue fabricada en china pero vienen siendo los mismos componentes porque la marca no no da una menor calidad son unos productos de una calidad increíble ahora si nos venimos para acá aquí tenemos una opción para conectar micrófono o guitarra aquí tenemos las opciones de vocal voz y flash y también tenemos aquí lo que es increíble de esta bocina que si nosotros tenemos unos bajos el kw 118 podemos poner aquí en esta opción y vamos a trabajar simplemente la bocina como si fuera un medio y tirará un sonido a tiro largo muy muy increíble pero si nosotros no contamos con unos bajos podemos tocar aquí el normal y se oye bastante bien y si de plano queremos más ponche en la música para la música de reggaeton etcétera entonces le damos beat y se escucha increíble amigos continuamos bueno amigos aquí seguimos con la bocina la qs y k w 152 por ahí mucha gente las conoce ya tienen alrededor de 10 años en el mercado las vete las vende guitar center las vende sans las pueden encontrar también en las páginas de internet vamos a hacer una pequeña prueba de sonido le vamos a meter música directamente y les vamos a mostrar las diferencias de sonido mediante esta opción vamos a poner una canción y vamos a hacer que la bocina solamente reproduzca frecuencias medias y luego vamos a ponerla en el modo de que viene siendo el más agresivo donde reproduce el bajo vamos a darle vueltas como pasa el cable para que no si nosotros contamos con unos bajos si nosotros contamos con unos bajos así es como se escucha la bocina la pura voz el puro twitter y la voz impecable pero si no tenemos bajo y la voz impecable pero si nosotros contamos con unos bajos así es como se escucha la bocina la mujer cuantas veces tú a mí me entregaste tu cuerpo y tus labios con tanta pasión cuántas veces tú a mí me juraste que yo sé que el hombre que siempre amarías con loca pasión qué te parece esta bocina para mi gusto es un sonido una claridad bien bien bonita incluso si nosotros le tuvimos demasiado volumen no nos causa distorsión en las orejas porque el sonido de alta calidad sobre todo ahora sí no me ¿Cuántas veces tú a mí me entregaste tu cuerpo y tus labios con tanta pasión? ¿Cuántas veces tú a mí me juraste que yo seré el hombre que siempre amarías con loca pasión? Mujer, dime ahora. Mujer, dime ahora.